Perdóname corazón Si no te demuestro amor Mi corazón aún te quiere Aunque casi no te bese Ausente está nuestro amor Es grave la situación Pero vives en mi mente Te metí en mi corazón Mucho me encantó tu amor Soy feliz contigo negra Pero te amo a mi manera Perdóname dulce amor Mis ratos de aburrición Es que no hay dicha completa Es la rutina de un amor De tantos años Ya no es lo mismo Si hay pasión no es por amor Ya no me mimas Y yo tampoco te abrazo Pero los celos Demuestran que si hay amor Antes las noches Por tenerte era un insomnio Ambos envueltos Fundidos por la pasión Solo recuerdos Quedan hoy de un matrimonio Que la rutina Y la costumbre Termino Javier Diosa Nos agota la rutina Claro que si Carioca Como duele Como duele Eres mi grato recuerdo El sabor de dulces besos Amor, locura, pasión Palpitar de un corazón No cabe en mi pensamiento Pensar que ya no hay momento Para un poema Para un poema de amor Naturales que terminen Tantos años nos fatiguen Que se acabe tanta gloria El fin de tan bella historia Y dejar que esto lastime Dos corazones sublimes Por la maldita sosora Es la rutina De un amor De tantos años Ya no es lo mismo Si hay pasión No es por amor Ya no me mimas Y yo tampoco te abrazo Pero los celos Demuestran que si hay amor Antes las noches Por tenerte era un insomnio Ambos envueltos Fundidos por la pasión Solo recuerdos Que dan hoy De un matrimonio Que la rutina Y la costumbre Terminó Que la rutina Y la costumbre Terminó Oh, oh, oh